Música Llegó la Navidad y los vendes de Fundación CMR están listos para llevar alegría y amor a miles de niños que viven en condiciones de escasez, pobreza y vulnerabilidad en toda la República Mexicana. Llegó la Navidad y los vendes de Fundación CMR. Lo que hacemos es que los niños hacen su cartita, piden un regalo y buscamos voluntarios que nos ayuden a surtir esas cartitas. Muñecas, balones, patines, uno que otro peluche, ropa y artículos de higiene personal son algunos de los muchos regalos que los pequeños piden en sus cartas. Y año con año los vendes de la Fundación hacen de todo por conseguir los regalos y cumplir los sueños de 4,850 niños que son parte del programa. Por medio de esta iniciativa vamos empezando a formar y a educar a los niños. Es decir, una cosa es decir, quiero una bicicleta y otra cosa es ver qué necesito. Las cartitas de este año, de hecho las opciones es algo que quiero de regalo, de juguete, algo que quiero de ropa y algo que realmente necesito. Y el tema del voluntario lo que hace es escoger una de las tres opciones o dos o tres para dársela. La felicidad que los pequeños sienten al abrir sus regalos es incalculable, pues por su situación la mayoría nunca recibe cosas nuevas o en buen estado. Y con ayuda de la Fundación, muchos de los niños por primera vez reciben lo que tanto anhelaban. Mi hija ya tiene aquí prácticamente toda su vida porque entró cuando tenía ocho meses. Es algo muy padre que nos ofrecen y que pues de verdad estamos muy agradecidos año con año, que pues hacen sonreír a nuestros hijos con un pequeño detalle, pero pues es algo grande para ellos. Pero las sorpresas no acaban, pues cada bendecito escribe una carta para el pequeño que recibirá sus regalos. Y en ella les recuerdan lo especial que cada uno es y porque es importante que nunca dejen de ser buenos y agradecidos. Me regalen una caja de lego, un suéter, una camisa, un shampoo y jabones. Es mucho el arrancarles una sonrisa a los niños, es mucho. Y bueno, pues siempre han hecho un gran trabajo con los niños y toda la comunidad en general. Si quieres conocer más de Fundación CMR, te invito a visitar su página o sus redes sociales. Y si te animas, hasta puedes sumarte a la lucha contra la desnutrición aportando donativos. Recuerda que ser una sociedad que cuida a sus niños nos hace mejores. Reportó, para Yo Influyo, Carla Martel. ¡Feliz Navidad!